¡Hola mis burros! ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo con Emily Algunos de Youtube creo que se irán a preguntar en algún momento Porque siempre me río cuando salgo Solamente los que vienen a Twitch se los hablan ¡Pues vamos a seguir! ¿Quieres que piense en un postre? Sí ¿Lo prepararé durante el programa? Sí En este lugar tan oscuro y lleno de gente Sí Con ingredientes que ya tengo en la cocina Exacto ¿Dónde se te ocurren este tipo de cosas? Soy un hombre de recursos ¿Ya? No sé, quedó súper croma ¿Y qué tengo que llevarle? ¡Ah, no! Lo está transformando ya sola Bueno Qué raro se escucha Se está haciendo una... En realidad Emily era trapito ¡Chan! Sí Ruido raro Ruido raro ¿Pero por qué se escucha eso? ¿En serio se escucha eso? Sí Sí, eso suena feo ¡Jajaja! Sí lo sé Lo sé Lo sé Pero le ponen el ruido de un taladro que tampoco viene a cuento Bueno Voy a tener que ponerle restricción de datos ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sería aún peor si la paz se le notara un poco más de acero ¡Ah! Soy una degenerada A mí yo creo que el error lo tengo yo O sea, yo desde el principio si no lo hubiera mencionado ustedes no andarían pensando eso Claro Tengo miedo, esto no saldrá bien Siga tía, eres mi fuerte de eclips por excelencia Es de todo modo, ya estoy por terminar Si, así es, Emily está por terminar Déjenla, déjenle su espacio por favor Menos mal de que hay cortina Ay Dios, terminó No, tiene crema No, vaya que tarta tan maravillosa Son un público afortunado porque al final del programa Podrán probar un trozo y llevarse la receta para poder hacer esta riquísima tarta En sus casas No Ay, anda, venís No, vaya que lo tenemos el trabajo No, vaya que lo tenemos el trabajo Y ya, voy a ver Y ya, vaya que lo tenemos el trabajo No, vaya que lo tenemos, porque no se puede hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay alguna cuestión extraña? Algo que a uno lo hace. Así como que decir, ¡Qué? Pero eso me gusta a mí. Tía, guarde la partida, que se guarda sola esta cuestión, ¡guarde la carturina! ¡Mueones! Ah, la risa fea que tengo. ¡Ah, sí! Parezco un animal al que quiero matar, güey. ¡Ya, pues señora! Gracias, ¿ven? Con paciencia las cosas se pueden lograr. ¡Hidrátese! ¡No tengo agua! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! voy a comer algo ya nada por ese smr ya llegó el caballero de nuevo ya que quiere ya tómese su tiempo yo voy mientras y me disculpo voy a estar dando vueltas por acá porque me da tiempo ayer me ama encima quiere lasaña mira el perla quiere lasaña y el pastel dios mío este capítulo fue fenomenal fue magnífico me encanta vamos al siguiente a ver qué estupidez se le ocurre hacer ahora qué le pasó a ese ron una patata emily creo que deberías hablar con ted un momento se cayó por las escaleras junto antes de que entraras tú no tienes buena cara no dormí muy bien anoche estuve pensando ahora estoy algo mareado creo que te acabas de caer por las escaleras no el programa debe debe continuar puede que tengas una conmoción seguro que puedes no puedes estar muriendo salimos al aire en tres dos veamos parece que este tipo no nos sirve en estos momentos vamos a dar a ver vamos a mandarlo a ver vamos a mandarlo Ay, ya entendí Bueno, si ese es el dilema no es tan grave Oh, pero si Yo sé de lo que ir a trabajar Sintiéndote como lo... Es terrible Y como que no puedes... Hay veces las que no... Te dan suficiente para poder asistir Pero no para trabajar precisamente Es terrible Llegar a vomitar En el mismo trabajo, cuestiones así ¿Por qué no esperé al caballero? A ver, ¿me pueden explicar por qué no lo esperé? Ahora te voy a esperar a ti Bien Bueno, me hubiera gustado que hicieran la animación Sacándose la chucha en la escalera ¿Dónde está? Mira, estaba sentado allá El pato Me recordó al milín ¿Qué? No, no, milín Aquí no, aquí no No, no, el pato No, no, al milín Lo supportó al milín Lo aprovechará No, no, al milín No, al milín Al milín Al milín Oh no, me están dejando sin moneda, se va a enojar la señora Estuve cerca, anda a hablar con la señora gorda ¡Oh no! ¿Por qué no? No me di cuenta ¿Por qué no me avisaron que el viejo estaba allá? ¡Dala weao! Salame al cebollín ¡Dala weao! ¡Gracias! ¿Se ven? La cámara... No, May, no! Nos sirve cuando yo ya dije de que no alcance yo si lo dije antes y su la cámara Mira que llevamos más de la mitad y todavía no he llegado a donde tengo que llegar. ¡Gracias! Dentro de todo la cocinita está bastante bonita. Todo hay que decirlo. Y a la cámara, somos adivinos. ¡Gracias! 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 Esta es la huea... ¡Bien, bien, bien! ¡Me falta poco! ¡No, no! ¡Todavía me falta! ¡No! ¡Sólo me falta el viejo que nunca sabe que iba a pedir! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡¡El cámara! ¡El cámara! Tenía razón la Mei, eran adivinos. Me encanta porque mete los frasquitos de sal adentro del... del Osh no. ¡Eh! 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 ¡Vamos que se vuelve! ¡Vamos, pues! ¡Esあと, no! ¡Mas! Me encantaría comer un champiñón tan gracioso. ¡Ah! ¡Me pasé! ¡Me pasé! ¡Bien! 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 ¿Qué? Ted, ¿estás bien? Me alegro de haber llegado al final del día. Yo también, pero ¿por qué no pudiste dormir anoche? No te acuerdas de mí, ¿verdad? Eras muy joven. ¿Qué? Yo solía entrevistar a todos los famosos en mi programa. En directo con Ted Thornton. Era el más popular de la televisión. Y ahora solo soy el copresentador de un programa de cocina. ¿Podría ser peor? ¿Podría ser el de la limpieza como Francois? ¡Oye! Tienes razón, siento mucho lo de hoy. No tienes por qué, pero intenta no preocuparte tanto e intentar dormir por las noches. Por un momento pensé que era como de esto, así como que no te acuerdas de mí. Nosotros fuimos novios cuando éramos pequeños, wea. ¿Sí? ¿Me estás imaginando algo? Los mangas son buenos. No son buenos para el alma. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Así que, ¡chao furritos! ¡Cuídense! ¡Adiós!